Paro del transporte público a nivel nacional por 24 horas. Consultamos a las personas que opinan y si esta medida los ha tomado por sorpresa a aquellos que salieron a trabajar o a realizar un trámite en el día de hoy. A partir de las 12 me dijeron que iba a hacer paro de colectivo. ¿El motivo de tu salida es por trabajo, para hacer un trámite? Por trabajo. ¿Tú tienes que salir más temprano para poder...? Tengo que salir más temprano, tipo a las 11, 10 y media, me dijeron. ¿Mañana cómo vas a organizarte para llegar al trabajo? Mañana ya... yo no, mañana no iré. Me dijeron que no vaya. Ya me estoy retirando del trabajo. ¿Dónde trabajás? Acá hace un mantenimiento en las plazas de Burkiz. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Más o menos 10 minutos. ¿Mañana cómo harás para venir a trabajar? Mi bicicleta. No me he quedado. No tengo otra movilidad. Yo he mal entre la situación que estamos padeciendo y encima esto. Nos atacan de todos lados. ¿Cree que el reclamo de ellos por la falta de pago no debería hacerse de esta manera? Y mira, yo soy empleada y también uno trabaja por un sueldo. Y bueno, no sé. El tema es que si su reclamo es válido, está bien. Ya 15 minutos que espero el colectivo y si no viene es duro el asunto porque ya tienen que tomar un remis. Y para allá te salen 400 pesos de San José. ¿Salió por trabajo a hacer un trámite? Sí, para hacer un trámite en el banco y bueno, recién me desocupo porque ahí también es una locura. La verdad que todos necesitamos, pero mandarlo así hasta las 12 yo creo que es algo que no tendrían que haber hecho. Gracias. 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 Gracias.